¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el marketing en alquiler vacacional, el marketing inmobiliario, y lo vamos a hacer con un experto en revenue management de alquiler vacacional, un pionero en estos temas, como es Pepsimo Torres, que es revenue manager y CEO de Preference Booking, una empresa que se dedica precisamente a estos menesteres. ¿Vais a decir qué tiene que ver el revenue management con el alquiler vacacional? Pues mucho, porque son las técnicas de marketing mediante las cuales podemos perfeccionar un producto inmobiliario y perfeccionar vía marketing todo eso. Pero mejor que nos lo cuente Pepsimo. Gracias por estar aquí, Pep. Muchas gracias a ti por invitarme. Les cuéntanos un poco exactamente en qué consiste una tarea de un buen revenue management. Bien, mirad, yo quiero primero aclarar algo muy importante. Cuando la gente habla de revenue, muchas veces, es cierto que su definición lo dice, pero cuando se habla de revenue, mucha gente piensa solamente en la gestión del precio de hacer pricing. Cosa que para mí también es incorrecta. Un revenue manager no solamente tiene que saber gestionar bien los precios, sino que tiene que abarcar más áreas donde es la comercialización de una casa vacacional. Podríamos empezar primero por su imagen y por el branding propio de la propia casa. Escogiendo un buen nombre, escogiendo unas fotos que hablen por sí solas. Incluso hay una técnica que hoy en día creo que no la está utilizando prácticamente nadie y para mí es importantísimo, que es el poner iconos sobre las fotos. Es que la gente a día de hoy prácticamente ya no lee la descripción de la casa en sí, sino que lo que quiere es visualizar la casa de forma rápida. Porque no solamente están mirando una casa, sino que a lo mejor a la vez están mirando 20-15 casas. Entonces, tienen que poder visualizar rápidamente. Es curioso, perdona que te interrumpa, en este tema del clip-baiting, porque en YouTube aconsejan, por ejemplo, que para conseguir más clics sobre los vídeos sugeridos, pongas iconos, llames la atención. Es el mismo proceso, es audiovisual, llamar la atención de tu casa. No solamente la foto, sino también pequeños trucos que hacen que el cliente ¡pac! Exacto. Y siempre es importante añadir algo a la foto, que cuando el cliente lleva vistas 15 casas, se acuerde de tu casa. ¿Cómo por ejemplo? Pues, por ejemplo, poner una... En mi caso, en su día pusimos como una mascota, como un oso de peluche, que lo vestíamos de turista. Entonces, la gente nos reconocía en su momento como la agencia del osito, ¿no? Entonces, cuando llevan 15 casas viendo, dicen, ah, no, vamos a aquella casa del osito, que me ha gustado. Entonces, es una manera de trabajar un poco lo que se llama la ínsula en neuromarketing. Neuromarketing. Exacto. Fijaros bien que lo que dice Pep Simó, que es experto en revenue management, que no solamente incluye el tema del pricing, que es la parte más cerebral del marketing, sino también incluye la parte emocional. Es decir, oye, te voy a llamar la atención, te voy a meter un osito, y entre 20 fotos vas a ver el osito. Correcto. Y vas a ver el icono. Muy bien. Mira, y entonces, otra cosa importante que podemos explicar es que el revenue también tiene que estar a la vanguardia de las nuevas tendencias en lo que es el viajar. Porque definitivamente nuestros clientes viajan, no vienen solamente a hacer un alojamiento. Entonces, es muy importante que a día de hoy nosotros vayamos introduciendo experiencias. No solamente vendamos una casa por sí sola, sino experiencias de viaje. Dentro de esta experiencia estará nuestro alojamiento, pero deberíamos de empezar a crear productos de este estilo, porque es lo que va a demandar el cliente en los próximos años. De hecho, en mi propia casa, en una de las que gestionamos nosotros propia, estamos creando ya experiencias para el verano del 2019. Experiencias como, por ejemplo, dentro de la propia casa hacer unas experiencias de tés, por ejemplo. Experiencia en también hacer degustación de cafés. O simplemente vosotros lo encontraréis como algo un poco difícil, pero yo lo creo bueno. Que si va una familia con niños, tengan la experiencia de cuidar una piscina. Porque hay muchos niños que están en grandes urbes, en el centro de Europa, que no tienen la posibilidad de hacer eso nunca. O sea, algo tan sencillo como quitar las hojas que caen del día anterior, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estas experiencias lo que hacen es que los propios niños al papá le digan el año que viene, no, 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 yo quiero ir a esa casa. Entonces también estamos fidelizando en ese sentido. Estás mirando, Pepsimo, a través de Preferent Booking, estás mirando realmente cada casa, de qué manera puedes persuadir, enamorar a veces la parte más débil, que es el niño. Entonces, ¿cómo puedo enamorar al niño? Haciéndole partícipe de eso para que vuelva a pedir, mamá, quiero volver allí. Correcto. De hecho, una de las acciones que empezamos a hacer en una finca que también gestionamos es que hacíamos plantar un árbol y poníamos el nombre de la familia con una plaquita en el árbol. Entonces las familias, muchas de ellas repiten para ir a ver cómo está el árbol, si ha crecido, si no ha crecido. Brutal. Imaginación al poder. Se trata de hacer volver a la gente, que es el principal, bueno, nuestro caballo de batalla, que, bueno, aparte de que Pepsimo y yo, nosotros conocemos, somos amigos, es una persona marketer total. O sea que se trata simplemente de ser capaz de que la persona vuelva, que es nuestro principal cliente. Por ejemplo, nos ha fastidiado. El marketing no es que te compres, sino que te vuelvan a comprar. Lo tenemos en casa, que es una casa de alquiler vacacional, lo enamoramos, le ponemos una plaquita al árbol. No se trata de ven, te alquilo y te vas. No, no, no. Hay que currárselo un poco. Hay que currárselo exacto. Y con eso consigues todavía mejores precios. Mejor es precios. Te voy a decir por qué. Porque no solamente conseguimos buenos precios, sino que nos aseguramos los revenues futuros. Que eso también es una de las obligaciones de un revenue manager. Te refieres a que repitan. A que repitan o a que esa misma familia le diga a otra familia amiga, oye, ves a este sitio y podrás hacer lo mismo que hemos hecho, esa experiencia que hemos tenido nosotros. Recomendaciones. Exactamente. Entonces eso es importante. Es cierto que luego nosotros podemos ver la parte del revenue. Que digamos, podemos hacer un revenue más dócil, más suave. En el cual hacemos un pricing y lo vamos poniendo por temporadas, etcétera, etcétera. O podemos hacer un revenue de guerrillas, que se le llama. Que sería, pues, el estar luchando diariamente, semanalmente, el precio. Y cambiando el precio para que nosotros podamos estar bien posicionados. Entonces a eso se le llama revenue de guerrillas. Esa guerra diaria, pam, 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 ¿no? El precio. Lo que nos dice es, amigos, es que básicamente los hoteles lo están haciendo. Están corregiendo los precios minuto a minuto, segundo a segundo. Y él ha hecho algo innovador, que es trasladar todo ese excel enorme y ese trabajo científico de corregir precios al momento, trasladarlo a un campo, como es el campo del alquiler vacacional, en el cual hay otros parámetros, pero hay parámetros similares. Y ese trabajo, o sea, por una parte es el hacer el de cada día y luego el de guerrilla, en el sentido de que, por ejemplo, hablamos de daykating. O sea, si hay en Alemania está el día de todos los saltos alemanes hacer una acción ahí. Correcto, así. O si, por ejemplo, ves que la lucha de precios... No sé si existe lo de todos los saltos alemanes, pero... Pero sí que existe el pentecostés alemán y todo eso, que es un poco lo que tú querías decir. Claro, y ellos vienen aquí, a España, pues nosotros aquí no tenemos pentecostés. Exacto. Pero ellos piensan en pentecostés y este señor se adelanta a lo que ellos piensan y les pone antes unos precios adecuados y tú lo ves así, ¿no? Así es, así es, perfecto. Puñetero. Es realmente la función de un revenue, ¿no? Maximizar los ingresos de una propiedad. Y así se ve la diferencia entre ocupar 200 días en vez de 100, así se ve la diferencia entre cobrar 150 en vez de 100. Exactamente. Esas son las pequeñas diferencias que hacen grandes negocios. Y luego es muy importante, hablando de precio también, Juanjo, que nos dejemos ya de pensar en lo que cobra el vecino, en lo que tiene el vecino, en lo que nosotros tenemos que hacer nuestros propios costes y en base a esos costes generar nuestro precio, ¿me entiendes? Incluso... A ver, es muy importante hacer un escandallo de precios, saber nuestros costes, saber dividirlo por la media de días ocupados que tenemos, saber llegar a un respar y controlarlo semanalmente, mensualmente, trimestralmente. Y una vez que controlamos todos estos datos, podemos tomar muchas decisiones, ¿no? Entonces eso también es importante que lo hagamos. Y hoy en día yo veo mucha gente que no lo hace a todo esto. O sea, la gente se basa normalmente en lo que hace el vecino o lo que ve el otro y a lo mejor no tiene nada que ver lo que tiene el vecino con lo que tienes tú, ¿no? Entonces en este mundo del alquiler vacacional aún estamos en, digamos, en esta un poco falta de profesionalización que nos hace falta. Pensar que es un negocio que hasta hace una década no era un negocio de tanto volumen como es ahora en todo el mundo, no era tendencia, ahora es tendencia y al alta. Correcto. Y que hay una línea muy fina entre lo que es un particular y un negocio. Correcto. Que quizás no existía en los hoteles. De lo que se trata es de implantar en ese modelo particular, implantar las mejores técnicas que usan en los modelos profesionales. De hecho, es un revenue manager que viene de la hostelería, del mundo turístico, de los hoteles. Simplemente es aplicar de una manera profesional para sacar mal. No hay más que aplicar eso. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que es difícil para un particular que tiene una casa que entienda todo ese maremán, pero para eso hay profesionales como en este caso... Creo que es obligación de los property managers también ser docentes. Si un property manager... A lo mejor pides demasiado porque si eres entre toda la maraña es difícil hacer este aspecto de docencia. Bien, pero yo te voy a decir la verdad, Juanjo. Yo muchas veces no he llegado a un contrato con un propietario porque no ha entendido mi forma de trabajar. Mira, yo tengo que tener un margen, y se lo digo muy claro a los propietarios, tanto en subida de precio como en bajada de un 30%. ¿Por qué? Porque esa dinámica de precios, los precios nunca pueden estar estáticos en un canal de venta. Siempre tienen que ser dinámicos. De hecho, ese dinamismo nosotros llevamos al extremo que a veces, para posicionarnos, cambiamos 20 céntimos un precio de un día a otro. Solo 20 céntimos. Pero simplemente ese dinamismo hace que el canal de venta te posicione. Entonces, claro, esto también es un trabajo diario, es un poco revenue de guerrillas, etc. Os invito a que veáis la conferencia de PepsiMotoRes en un foro vacacional. Pulsáis aquí arriba, lo veis aquí, y podéis ver el vídeo sobre esa conferencia. Creo que está entera y realmente ahí expone muchísimo más que en este pequeño vídeo, de una manera muchísimo más directa y con mucho más aprendizaje, para que lo entendáis y si os ha salido algún tema como el RedPad o esos términos tecnológicos que comentábamos de marketing. El tema del pricing sigue siendo una asignatura todavía pendiente, ¿no? Porque pongo un precio, pues lo pongo a 100 y en temporada alta a 200. Hay muchísimo más recorrido. Muchísimo más. O sea, es que incluso de una semana a otra puede cambiar hasta de un 20 a un 30. Eso depende. Yo siempre lo he dicho, el precio realmente quien lo pone es el cliente. Es la demanda del mercado, no es el propietario. Siempre basado en unos costes y tienes que saber por eso cuál es el punto muerto o el, no sé si quieres utilizar otro término, el punto muerto, digamos, de tu negocio. Pero a partir de este punto empiezo a ganar, a partir de ese punto empiezo a perder. Yo sé que no puedo pasar de vender a tal precio. Y a partir de ahí tú tienes que saber jugar con tu margen de beneficio y tienes que saber pues que puedes subir o bajar los precios en base a lo que es la demanda. Como has dicho tú antes, en Pentecostés tú tienes que subir precios, evidentemente. Incluso si a la vigilia de Pentecostés tú ves que ya has vendido demasiado, las casas que faltan por vender, súbeles un poco. No tengas miedo, no bajes. Porque en Pentecostés las vas a vestir. ¿Alguna otra, algún otro detalle o algún otro punto que tú quieras resaltar en este tema? Sí, hay algo que yo escucho por ahí, gente, incluso he visto debates sobre esto. Que es la tendencia y la subida de turistas en los países árabes o del Mediterráneo, del norte de África, Turquía, etcétera, etcétera. A ver si nos afectaba a nosotros y si nosotros ahora en Mallorca o en toda España, digamos, deberíamos de subir o bajar precios. Yo os digo y os doy un consejo muy importante. Tenéis que resistir. O sea, los precios no los bajéis. Siempre, siempre digo, los precios hay que seguir manteniéndolos. ¿Dónde tenéis que trabajar? Tenéis que trabajar en la imagen de la casa. En que la casa sea un buen producto. En que la casa tenga una buena visualización desde el exterior. Como hemos hablado antes con fotografías con íconos, con cosas que realmente el cliente se sienta atraído. Pero es muy importante que también que lo que visualicéis, luego el cliente lo capte al ir a la casa. Quiero decir... No podemos engañar. Engañar, exactamente. La percepción no tiene que ser una realidad. Exactamente. Luego viene la opinión del cliente. Correcto. Sobre la opinión del cliente lo veremos en otro vídeo. En otro vídeo. Yo creo que esto ya es un buen aperitivo para seguir hablando de cómo mejorar la vivienda de alquiler vacacional. Podéis contactar a través de esta web para hablar con Pepe sobre otros temas que seguro que os va a informar. Os podéis también suscribir a partir de aquí en este canal y por supuesto en estos vídeos que os ponemos al final de esta entrevista. En este caso hoy con Pépsimo Torres, Revenue Management y pionero en el Revenue Management en el alquiler vacacional. Nos vemos en el próximo capítulo y seguro que dentro de poco haremos además algún tipo de formación en este tema tan concreto y tan en tendencia en referencia a Revenue Management. Pépsimo Torres. Muchas gracias. 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 Gracias.